Según mis fuentes, ella y ese gato negro a menudo eran vistos en su balcón donde... Digamos que actuaban muy cómodos el uno con el otro, si sabes a lo que me refiero. No creo ni una palabra de lo que dices. Conozco a Marinette y confío en ella. Ya te he pedido varias veces antes que pares esto. Deja de hablar mal de ella. Deja de seguir cada movimiento que hace. Ella es la futura reina de este reino. Así que no importa tu título o tu privilegio en este palacio. Tendrás que enfrentarte a las mismas consecuencias que alguien que comete una gran traición. Y de eso tienes mi palabra madre. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Me escuchaste? Si no puedes soportar el mero pensamiento de nosotros juntos, entonces no tiene sentido continuar con esta discusión. Siento no haber sido el hijo que siempre has deseado, pero espero que algún día aceptes mis decisiones tal y como son. La princesa ya debe de estar bastante impaciente. Será mejor que me deprisa y me olvide de esta conversación. Hace una hora. Eres la primera cosa por la que puedo estar feliz hoy. El sentimiento es mutuo, querida. Entonces, ¿cómo está? No tan contenta después de informarle sobre una o dos cosas que he notado recientemente con respecto a la realeza. Aunque todavía cree que el príncipe finalmente seguirá sus órdenes. Está a punto de tener una conversación con él, pero sé que será en vano. Ese idiota está loco por esa chica molesta. Lo vi con mis propios ojos. Tal como pensé entonces. Le dije desde el principio que deberíamos haber elegido a otra forma de asumir la autoridad. Debe haber sido pan comido. Pero ahora debemos tomar medidas drásticas. Si queremos tener éxito. Teniendo en cuenta que una vez que esa chica ascienda al trono, estamos condenados. Si no hubiera sido por el príncipe, ya me habría ocupado de esa estúpida mocosa. Odio estar atrapado aquí y no poder hacerlo. Oye cariño, no te preocupes. Sabes que llegará tu momento una vez que el trono sea nuestro. Por el momento, debes ser paciente. Sin embargo, me conoces. Siempre tengo algo en mente en caso de que los planes fracacase. Oh, apuesto que sí. Mi mujer siempre tiene algo bajo la manga. ¿Y qué hay en esa astuta mente tuya esta vez, ah? ¿Qué es lo que creo que es? ¿Cómo conseguiste eso? Digamos que tengo mis métodos. Con esto, si todo va de acuerdo con mi plan, podremos deshacernos no solo de la princesa, sino incluso de alguien más en camino. Finalmente, vamos a conseguir todo lo que queríamos. Tiempo presente. No puedo creer lo que mi madre hizo. Será mejor que detenga sus ridículos planes. De lo contrario, tendré que ordenarle que vuelva a nuestra ciudad. Me aseguraré de que no le haga daño a Marinette. Aparte de eso, tengo que ser más cuidadoso a partir de ahora si tengo que aparecer como Cat Noir frente a la princesa. Bueno, princesa, tu querido marido finalmente... ¿Volvió? ¿Ah? ¿Dónde está? Qué raro. ¿Podría ser que no me esperó y se dirigió a otro lugar? No. Debería estar aquí. Ella prometió quedarse aquí hasta que volviera. Además, mi conversación con mi madre apenas duró más de media hora. ¿Ah? Ella lo leyó. No. Olvidó poner el marcapáginas. Pero, ¿por qué no me sorprende? De todos modos, parece que realmente no está aquí. Apuesto que fue impaciente y regresó a nuestra suite. En su suite. Parece que tampoco está aquí. Princesa, ¿a dónde fuiste entonces? ¿Y por qué no pudiste esperar? Tal vez está en su antigua habitación. Algunos minutos después... Algo está definitivamente extraño. Tengo un mal presentimiento de todo esto. Princesa, ¿estás aquí? ¿Y si está afuera en el balcón y no pudo escuchar porque toqué la puerta? ¡Ahí está! Pero, ¿qué está haciendo en el lago? En su antigua suite. Yo sé que a ella le gusta mucho caminar en el patio. Pero... Pero, ¿por qué saldría en la lluvia? Algo no está bien. Marinette, ¡cuidado! ¿Felix? ¿Cómo me encontró? ¿Eh? ¿Una kuma? ¡Oh, no, 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 no! Espera... ¿Qué es esto? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué... ¿Qué acaba de pasar? ¿Casi me akumatizan? ¿Estás bien? ¿Ah? Está fingiendo que le importo. Como todo este tiempo antes. Hmm... Estoy bien. Así que deberías irte. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.